Música Estamos acá en Villa Ujiza, vivimos hasta Villa Ujiza para ver Coronados de Gloria, se viene con todo, ¿estás preparada Gloria? Obvio, estoy preparada, estoy preparada, estoy con muchas ganas Bueno, ¿cómo se viene este 2019 con proyectos, con la banda y también como actriz? Sí, haciendo teatro, estoy haciendo La Ratonera en el multiteatro con Maffi Mañana empiezo un programa de radio, brujas, del Nacional Rock, con Vero Lorca y tocando con mi banda Bueno, ¿cómo se viene la gira, nuevo disco, van a hacer giras? El disco estamos esperando que salga, seguramente va a salir en marzo Salieron ya dos temas del nuevo disco, y bueno, estamos esperando por todo lo demás Y bueno, la presentación de hoy, que es muy importante también, que va a venir, ¿tu hija vienen varios o no? Vinieron amigas, mi hija creo que no podía venir hoy, siempre está, pero siempre, siempre Bueno, tenemos que hablar de varios temas que pasó en la semana Uno, por ejemplo, fue lo de Feynman No sé nada ¿Habló de tu hija? Ah, no, ni idea, igual no sé nada, porque de verdad no, yo no veo tele, me informo como por otros lados Y tengo que ir a tal parte Solo te que dices esto una cosa, que el disco, bueno, que tu hija no cantaba bien, que no hay cantantes sopranos Genial ¿Cómo lo tomarías vos eso? De nada, como de quien viene Acá concluiste el día, bueno, uno de los primeros eventos del año, acá el 2019 Bueno, todo el lujo, o sea, vuelven los eventos acá en Buenos Aires, son tempranísimos Sí, ahora en el verano, está bueno, está bueno Bueno, ¿cómo empezaste el 2019? Este mes de enero, un balance de enero, ¿fue bueno para vos a nivel personal? En lo personal, el 2018, como balance de enero 2019, fue un año difícil, un montón de cosas Pero bueno, de mucho aprendizaje, de mucho cambio Y esperando que el 2019 sea un cambio de acercamiento, de los cambios Y de encontrar un poco de armonía y proporciona alguna cosa de crecimiento, espero, interno A nivel laboral, ¿cómo está el país? ¿El país está muy difícil? ¿Cómo lo te llevas vos con el trabajo? El país está muy difícil, yo tengo la suerte, no hay tanto trabajo como antes, pero sigo teniendo respuestas Y estoy con varias cosas, también de autofusión, con amigos y amigas Y después de algunos proyectos, una propuesta muy interesante que se llevo al banco de los mensajes Y me ando de armar ¿Tienes ganas de hacer teatro también? ¿O saluda con los amigos? Sí, 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 tengo ganas de hacer teatro Estoy armando teatro, estoy armando teatro, pero quizás para un día o dos días a la semana Porque si hago televisión, más de eso no voy a jugar Bueno, ¿cómo busca el cambio de tema? Queremos ver cómo veías el colectivo de mujeres ¿Cómo ves el futuro del colectivo de mujeres? Porque se armó un gran revuelto con el tema de la arte, ¿cómo lo viste vos? El tema del colectivo de mujeres, más de las tres argentinas El colectivo de mujeres es muy importante, es muy bonito, parece que está, es bárbaro Es muy serio, es mucho ruido ahí La música es hipotensivo Me levanta la garganta, perdón Pero bien, me parece bien Por último una anécdota que pasó hace poco, si te preguntaba por el tema de un colegio Me pusiste unos carteles que decía que los hombres, los niños tenían que hacer cosas de mujeres ¿Por qué se armó tanto el vuelo con eso? No, porque todavía hay mucha resistencia con respecto a los roles de los géneros Pero bueno, yo lo puse porque yo creo en eso Si, si Si, si Si, si 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 Estフ Ibiza Si 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 en abril Bueno, soy Lexi y un saludo para la show Saludos para la show